Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo un video súper rápido solamente para compartir una oferta que tenemos en conjunto con Instacart y Paypal. ¿Qué es Instacart? Instacart es un programa en instacart.com o puedes bajar la aplicación donde puedes meterte y ordenar comida y ya sea que tú la vayas a recoger a la tienda o a hacer delivery. Si no tienes Instacart, en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que bajes la aplicación y te registres y te van a dar un código de un descuento de $10 en una compra de $35. Pero si ya tienes Instacart, pues lo único que tienes que hacer es meterte a la aplicación o ir a instacart.com, escoger la tienda donde quieres ir a recoger la orden o hacer delivery y añadir $50 de productos a tu carrito. Una vez que los hayas añadido, vas a ir a tu carrito y vas a deslizar hasta abajo a donde dice promo o gift card y vas a poner este código que te voy a dar que es $30 Paypal. Le vas a hacer clic en Redeem y a la hora de pagar vas a escoger el método de Paypal. Si tú tienes esta oferta en tu cuenta de Paypal automáticamente al escoger Paypal como tu método de pago, se te van a descontar $30 en una compra de $50. Lastimosamente yo no lo tengo así que no les puedo enseñar, pero sí quería hacerles este video para compartirles porque algunas personas sí lo han podido hacer. Como les digo, yo no lo tengo así que no se los puedo mostrar, pero el código nuevamente vas a ir a tu carrito, vas a deslizar hacia abajo a donde dice promo o gift card y vas a poner $30 Paypal. Así como lo escribí, Redeem. Y a la hora de pagar, luego vas a deslizar hacia arriba y aquí a donde dice payment, le vas a hacer clic en payment y vas a escoger el método de Paypal. Si tienes esa promoción en tu cuenta de Paypal, automáticamente se te van a descontar $30 aquí. Como ven, yo no lo tengo así que no lo puedo hacer, pero quería compartir con ustedes. Nuevamente lo puedes hacer desde la aplicación o meterte a instacart.com. Otra cosa, si no tienes instacart, nuevamente en el primer comentario te dejo un enlace para que la bajes. Cuando la bajes y uses mi código o mi enlace, te van a dar un descuento de $10 en una compra de $35. Cualquier pregunta que yo pueda contestarles, déjenmela abajo para ayudarlos.